Música Pero si no vamos a salir No vamos a salir Me da igual, una navajita, buscame Sí, sí, sí La navajita lo tienes por ahí La navajilla Eh, no me dejan Mira, eh, mira el favor Llega tarde, uno para allá y nos pillamos a este A la misma residencia A la misma residencia A la misma residencia A la 1, 2, 3, vale Buenas noches, aquí tenemos ahora mismo Un miembro Un miembro que no es el mío Es un miembro del grupo Que ha pasado a ser ¿Qué haces, huevón? ¿Qué haces, huevón? ¿Qué haces, aspirante? ¡Ey, ey, ey! Pero mañana por la mañana te lo tienes que coser el otro, ¿eh? ¡Guapo, guapo, guapo, guapo! ¿Qué quieres, guapo? Tu marido también Tu marido también Eh, graba esto Como yo me encuentro un aukero en el chaleco Vamos a ir Hacer, hacer un miembro A cero un miembro del número Como Dios manda Muy bien Si me giro el chaleco y me lo ha roto Al pollo Bueno, matarlo no Porque el pollo no me da más Pero lo aso Lo aso Y no va a salir Y de eso Pollo no va a salir Ya me ha roto el chaleco, cabrón Aquí te verás Castelloncoquis.com Castellonquis Sí Bueno, Esteban ¿Tú llevas en este club? Llevo muy poco tiempo Casi tres años, ¿no? Sí Bueno, ya te conozco a ti Sin estar en el club Conozco a otros hermanos Conozco a muchos fundadores de este club Y creo que estoy en este club Porque aunque no estéis tú Y mucha gente de aquí Vale, Esteban Este club va a tirar para adelante Y... Tú eres... Y avance, tío Considero que tú eres de los luchadores Que aunque este club mañana cambie de presidencia Cuando tú me directivas Tú te atras, tú te atras Yo seguiré allí Y puede ser de que muchos Que se han ido vuelvan ¿Por qué? No lo sé Pero lucharás por este club Para que se mantenga en el grado Y que siga siendo lo que es Toda la vida estará Como lo ha seguido A lo ha estado Cuando estuvo Juan Fernández Ha estado tu hermano Miguel, Gitano Ha estado gente aquí Y yo he sido una referencia de esa gente Porque yo no tenía mucho Ni estaba en ningún club Y he estado aquí con las contentaciones Me ha gustado siempre ¿Qué te ha unido aquí a... A este grupo? La buena gente Y el buen rollo que hay ¿Para ti crees que aquí el ambiente Es sano y limpio? ¿Qué? Sano, limpio y... Se me ponen los pelos de punta De oír la música Y cada uno sus indiferencias Uno tiene que estar a gusto Y así lo que te une con este vínculo Que es la tierra Las motos Las amistades Y... Bueno, es lo que me gusta ¿Qué te une? Las motos Las amistades Lo que te vuelvo a repetir De que a mí Te conocí a ti He conocido a tu hermano En muchos años Y cuando yo venía en bicicleta Veía ya motos Y eso Me ha desilusionado El que cuando estuve aquí Por marchar Ahí Y yo entré aquí Porque conocía a mucha gente De este tipo Que ya no están Pero bueno Quizá algún día vuelvan Estos son como las... Estos son como... Tú has visto Se marchan Se tiran años sin volver Y luego vuelven otra vez También Dicen que las películas Las películas buenas Se siguen repitiendo Y se repetirán siempre Y las paladas Y vamos a ver Y otra cosa Esto no es una película Esto es una historia Y las historias siempre se escriben Y se marcharán Volverán Se irán buenos Y volverán mejores Pero yo siempre me lloraré Y esto siempre se tira Y no se puede perder Porque aunque tú no seas de aquí Estás aquí Siempre Y las fotos Y estás aquí Se ha acabado Voy a ver aquí En el estilo ¿Vale? Muchas gracias Yo tengo más que decirte ¿Poy este? Sobre el de Madrid Jajaja 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 Jajaja